Sabes que no puedo pensar en otra cosa que no sea en ti Dame eso que me das que me he hecho adicto a ti Necesito tocarme por todo mi cuerpo Mi pasión y mi alivio está en tu sexo Dijes que te da igual pero tú también piensas en mí Y hoy vamos a jugar a revolcarnos en el jardín Necesito que te apuntes con mi cuerpo Crézame que esta noche quiero hacértelo muy lento De ocho y cuarto hasta las diez yo te echo de menos Pólvora bajo mis pies mi riesgo de incendio De ocho y cuarto hasta las diez yo te echo de menos Si no suena el libre después yo muero primero Dicen que no tengo más, solo tengo tus besos Y si lo siento en tu vida yo muero muy lento Y necesito que te apuntes con mi cuerpo Crézame que esta noche quiero hacértelo muy lento De ocho y cuarto hasta las diez yo te echo de menos De ocho y cuarto hasta las diez yo te echo de menos De ocho y cuarto hasta las diez yo te echo de menos Pólvora bajo mis pies mi riesgo de menos De ocho y cuarto hasta las diez yo te echo de menos Si no suena el libre después Yo muero primero De ocho y cuarto hasta las diez yo te echo de menos